Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si tú no estás Santo Jesús Santo es el Cordero Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí? Si tú no estás Permíteme adorarte Levanta mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme adorarte Adorarte y postrarme a tus pies Recoquearte en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Adorarte, adorarte, adorarte Permíteme 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 adorarte Gracias por ver el video